Buenas amigas y amigas de YouTube ¿Qué tal lleváis hoy vuestro día? Aquí estamos Yoel y yo que hoy os vamos a contar un poquito lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer Pues esta mañana estuvimos de compras un poquito porque a Javi le hacían falta unas deportivas y fuimos a comprar una tienda de aquí del pueblo y Javi, vamos, estaba encantado con su calzado, no hemos podido grabarlo porque íbamos un poquito a la locura hoy, aunque sigo de vacaciones aunque ya me va quedando poquito para incorporarme pero todavía sigo aquí de vacaciones y ahora por la tarde pues vamos a ir a un evento que organiza para las familias también aquí en la piscina entonces ahora os iremos grabando ¡Ah! y que no se me olvide deciros ahora Javi os va a enseñar el cambio de look que se va a hacer entonces también lo grabaremos para que lo vayáis viendo os paso con él para que veáis el antes y el después que voy a cortar en el pelo a ver cómo me queda y ahora veremos entonces el antes y el después ¿no? sí, sí aquí vemos el antes y ahora veremos el después oh, qué guapo a ver gírate gira guapísimo gírate a la gente ¿dónde vamos ahora? vamos a la piscina piscina ¿y te vas a bañar, Álvaro? no no, sí ¿y si ya tengo el bañador puesto? eh, que sí ¿te vas a bañar ahora? no ¿no? ¿por qué? ¿por qué está el agua fresquita? no sí, un poquito se va a bañar, Álvaro ¿por el hijo o el padre? el padre ¿a que sí? el padre es el más guapo entonces, ¿qué? ¿hacemos la apuesta en comentarios a ver quién gana a quién de los dos? sí bueno, pues o leemos en comentarios a ver quién es el agua pues el padre o el hijo vamos a la piscinita y nos vamos a pegar un baño a lo fresquito que ahora hace mucha calor y ahora verá ahora no vamos a querer meternos porque va a hacer fresco eso sí al constrante va a ver como ninguno se va a meter pero se dice ¿quiero que nos seguís? venga, vámonos ¿compañaréis esta sola? yo creo que sí, ¿no? también lo leemos en comentarios a ver si vosotros lo haríais o no el agua está caliente dice Javi que el agua está calientita bueno, pues nos vamos para allá y Álvaro se enfada que él también quiere un helado bueno ya le damos uno pero es que él quiere uno para el solito ya, ya te damos un bolito ya ¿estás feliz? tengo el helado muy bien ya tiene un helado pues ya se lo abrimos y ya va contento ¿a que sí? ¿te vas a manchar? sí ay, menos mal que sincero menos mal es suyo es suyo su helado bueno, pues ya vamos hacia la piscina y os mostramos lo que hay allí y Álvaro va súper contento con su helado ya se le ha pasado el llanto ¿a que sí, Álvaro? Álvaro Álvaro, ¿cómo está el polo? ¿está rico? sí ¿está muy rico? papá, Marco ¿manchar? ¿con el polo o no? sí 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 te vas a manchar jolines ¿está rico? sí vale mamá, eso va yo no, pero no mancha no mancha nada creo que nada un poquito manchado, ¿no Álvaro? pero poquito nada más madre mía pues hay gran cola o sea que va a haber gran expectación que va a haber ¿Te gusta el agua, Álvaro? ¿Te encanta el agua? ¡Ay, qué bien! ¡Me encanta el agua! ¡Qué bien! ¿Y más? ¿Más? ¿Lo llenamos? Vale, voy. ¡No quiero más! Voy, voy. Tenemos a Javi que viene a por una toalla. ¿Qué tal lo está pasando, Javi? ¿Te gusta? Bien, es eso. ¿Está el agua buena, Javi? ¿Está el agua buena? Pues la verdad que la piscina está genial, hace un ambiente perfecto, no hace mala temperatura y aquí los niños están disfrutando, vamos, como cosas locas. Así es que la verdad que es que esto se debería de repetir muchísimas más veces porque para las familias está genial. Así es que los organizadores de este evento, la verdad, están echando agua, la verdad que lo han hecho genial, ha sido una idea súper estupenda. Ya tiene fresquito. Se acaba de salir del agua ahí, Álvaro. ¿Cómo está el agua, Álvaro? Bien. ¿Está buena? Vale, ¿ahora tienes fresco? ¡Ay, qué frío! ¡Ah, está frío! ¡Ah, que quiere sus gusanitos también! Ven, que le ponemos la toalla, así. Muy bien. ¿Está buena el agua, Álvaro? Sí. ¿Quieres tus gusanitos? Vale. De nada. De nada. ¡Uy! Que seca los gusanitos. Sí. Anda. Ahora un ratito a comérselos, ¿a que sí? ¡Ay, qué tritera! ¿Está buena el agua? ¿Eh? Agua. ¿Te ha gustado? Sí. Muy bien. Qué buen ha sido llegar aquí y ha caído frito. Al estar aquí fresquito, se ha quedado en la gloria. Aquí tenemos la cena, que vamos a cenar aquí en la piscina. Está todo muy rico. Está todo estupendo. Muy bueno. Agones rectos, empanadillas, pescaditos, arroz. No están igual que en el mar los pescaditos, pero algo similar. Pero vamos. Se les da un aire. Al lado del agua están. Ojo y cara tienen. Y al lado del mar, del agua, del mar no, pero del agua sí están. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro vlog del día de hoy. Esperemos que os haya entretenido un ratito. Y queremos daros las gracias a todos los que nos seguís. Y para los que no estáis suscritos, pues pediros que os suscribáis, nos deis un like y nos deis la campanita. Un saludo. Adiós.